Volvo cumple 20 años en México, mientras Bridgestone lanza sus nuevos neumáticos para vehículos pesados. Mobile One tiene su primer simposio donde quiere potenciar a los talleres automotrices. Yo soy Raúl González y estas son las notas semanales de autotransporte. Un 2 de octubre, un 2 de octubre que no se olvida, fue ese día en 1998 cuando Volvo Buses arranca operaciones en nuestro país. Y ahora para celebrar los 20 años en México, pues Volvo nos abre las puertas de su planta y nos enseña su línea de ensamble, las personas que arman hasta 12 autobuses diariamente. Y tú, que no armas nada ni en un día. Rafael Kiesel, presidente de Grupo Volvo México y director general de Volvo Buses, pues nos dijo que hay hasta 8000 unidades recorriendo el país, foráneas y urbanas, que van desde el 7550 que ya ni arranca, hasta el imponente 9800 con doble piso que ya hasta vuela. Bridgestone no se guarda nada y nos presenta 7 nuevas llantas, de las cuales 4 son para flotas de largo recorrido. Esto para optimizar el consumo de combustible, la primera es la Gritec M835A, la segunda es la Ritec 197, la tercera es la M864 y por último llega la Firestone FS818. Estos lanzamientos también fueron acompañados por el Destination Dweller y Adensa 001, dirigidos para el mercado de pick-ups y subs. Estos 7 modelos requirieron de una inversión de 235 millones de dólares. Con el objetivo de que los propietarios de talleres automotrices conozcan sobre los nuevos modelos de negocio encaminados hacia la experiencia del usuario, Mobile One tiene su primer simposio llamado Soluciones para el crecimiento de tu negocio. En el evento se presentaron casos de éxito, como el Mobile One Lubexpress de Querétaro, donde básicamente te atienden chingón, con atención personalizada. Adrián Méndez, gerente de Mercado Tecnia de ExxonMobil, nos advirtió que ellos desean alcanzar el número de 3.800 talleres a nivel global. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales, denos like, denos dislike, suscríbanse a nuestro canal, también pónganle clic en el botón de la campanita para que sepan cuándo sale un video. Además, métanse en nuestro blog donde ponemos notas semanales y notas diarias y notas mensuales y notas en general. Yo soy Raúl González y estas son las notas semanales de A Tu Transporte.